Auspicia en este programa. Grupo Odin, constructora de naves industriales y grandes superficies. Edman, distribuidor nacional de autopartes. www.edman.com.ar Sabrositos, tu mascota sabe. Montanari. Presenta ARBA, ley penal tributaria. Pagar es la única opción. Río Uruguay Seguros, asegurador oficial del turismo carretera. Speed Agro, excelencia e innovación. Doña Agro, solidez. Segures, ey. Alc east sastre ما, medio blog. Bal I, supporting了 produjo fútbol. Gasol, baix ansiistä, ja. Esperanzaan,李3, totalement. Piера, piera, piera, piera. Chap, piera. Piera, piera, piera. corre, piera. Ciuta, pertencia. Los Eri aría. Turquias denias carancesas. ¡Gracias! Y quizás del automovilismo mundial, salvo algunas excepciones que podemos encontrar en las distintas categorías que tiene el mundo de este deporte. En nuestro automovilismo, principalmente, yo el domingo cuando terminaba las carreras me imaginaba qué estaba haciendo cada presidente en su living. Al único que me lo imaginaba, sentado y tranquilo, era Paoletti. A los otros no me los imagino así. Por eso, me parece, esto va acorde a lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Un TC que busca cambio de goma, un TC que dijo el propio Gomasacal el año que viene va a tener menos carga y va a cambiar su sistema de puntaje. Un SuperTC 2000 que va a proponer la goma turca para la próxima carrera que sea con cambio de goma, una goma más blanda y que seguramente va a favorecer a un desgaste y quizás a un mayor espectáculo. Un Top Race que propone cambio de goma, que propone carreras especiales y carreras distintas. ¿Qué es lo que se puede hacer para que mejore el espectáculo? Porque es lo que todos reclamamos, es lo que el público quiere y quizás es lo que le haga falta al fin y al cabo a nuestro deporte, al automovilismo, para poder trepar un poco más. Y dejar de estar quizás perdiendo con el tenis y con el rugby, como en el último tiempo ha pasado. Pero por ejemplo, este fin de semana se eligió un autódromo poco común para el espectáculo. Porque fuimos a Chaco y allí estuvieron Guido y Diego, a quien saludo primero. Te saludo, Guido. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Ayrton? Buenas noches para vos, buenas noches para todos. Y la verdad que te escucho y pienso, ¿y cuál es el mensaje? Porque venimos de Chaco, un circuito de 2.600 metros con nada de lugares de sobrepaso. Una categoría como el Super TC2000, que se jactan de que es la de mayor potencia con tracción delantera, motores V8 y no se ponía sexta en ningún momento. Entonces, ¿qué se prioriza en el automovilismo argentino? ¿Un escenario donde el espectáculo puede estar garantizado o una plaza donde hay 20.000 personas, que es un marco realmente interesante para Chaco, no? ¿Habrá plazas también acorde al espectáculo? Yo digo, no solamente se jactan, sino que creemos todos, me parece, que el Super TC1000 es una categoría que está para el espectáculo. Porque son autos rápidos, autos lindos. De hecho, cuando salieron carreras buenas, me parece que lo hemos dicho. Lo vamos a profundizar en esta noche. Vamos a hablar un poco más del tema. Te saluda vos, Diego. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches para todos. A propósito de Chaco, a mí lo que me preocupa es el contraste. Porque en la carrera anterior, el escándalo de Buenos Aires, la clausura y demás, más allá de esa clausura por cuestiones mínimas que después se resolvieron 48 a las hábiles más tarde, lo que hubo fue una gran campaña de desprestigio contra el estado del autódromo. Del autódromo de Buenos Aires que sabemos todos que necesita un mejoramiento de sus instalaciones. Pero después fuimos a Chaco, que está mucho peor. El piso de Chaco es lo único que se salva. Si bien come la goma, porque tiene algunas partes un poco desgastadas y está ondulado, es lo único que se salva. Los pianos son un desastre. Faltaba un piano en un lugar que tuvimos que poner goma. Lo vamos a ver hoy, especialmente en el programa. Y además hay lugares muy peligrosos, que también vamos a mostrar hoy. Pero entonces la pregunta es, ¿tanto criticamos el de Buenos Aires y después vamos a Chaco y vemos todo bien? Eso es lo que no me termina de cerrar. La seguridad me parece que quedó a un costado y esa parte no está bien. Quizás no por Chaco en especial, pero sí por la actitud, ¿no? Exacto. Chaco porque tocó Chaco y está mal. Chaco, pero sí. Fuiste tan crítico con Buenos Aires, ¿cómo no vas a ser por lo menos igualmente de crítico con Chaco? Lógico, lógico. Bueno, hoy tenemos un living imperdible con Gastón Massacani. No te vayas, quedate en todos los programas. Se va a sentar Gastón Massacani y nos va a estar contando anécdotas e historias que tienen que ver con la Fórmula 1. Fue uno de los pilotos que más grandes premios ha corrido a nivel internacional en la máxima categoría y nos representó como país. Ganó Mariano Werner. Ganó el equipo Fiat y recibimos a Jorge Rizuto en esta noche, a quien saludo. Jorge, buenas noches y felicitaciones. Es un fin de semana realmente bárbaro. La verdad, redondo. Esperándolo desde hace tiempo y realmente muy contento por la posición que estamos ocupando hoy en el campeonato. Bueno, me imagino que antes de arrancar la temporada el equipo Fiat y Fiat como terminal se fija objetivos y se fija para cumplirlos en la temporada. ¿Cómo van a acordar de ellos? ¿Una era la victoria y se consiguió? Sí, una es la victoria. Teníamos victoria desde la última carrera de Potreo de los Funes el año pasado. Este año se resistió y llegó en la séptima. Por supuesto que siempre el objetivo es el campeonato. El tema de motores nos perjudicó un poquito menos que otras marcas. Las otras marcas estuvieron mayormente perjudicadas, pero hoy tenemos dos pilotos peleando el campeonato y eso es muy bueno en este año que rigen las penalizaciones. Y donde hay que tener una reserva para que no nos pase como nos ha pasado en otras épocas, que con un piloto es imposible pelear. Han resuelto muy bien la ecuación de reemplazar a López. Tuvieron que hacer quizás un reacomodamiento dentro de la estructura. La verdad que sí. Estamos todos muy contentos porque realmente creo que no nos hemos equivocado con los pilotos. Son cuatro pilotos. A Julián lo considero también parte del equipo, como lo ves. Es un chico de 19 años que tiene mucho por delante. Pero bueno, los tres pilotos que hoy consideramos, tanto Werner, Arduso y Ledesma, son de primera. El hecho es que en otras categorías están funcionando muy bien. Claro. Justamente es eso, ¿no? La referencia es que en Turismo Carretera son dos de los más importantes, Ledesma y Werner, y Arduso y Ledesma está punteto hasta la carrera pasada. Así es. Realmente hemos considerado, hemos charlado dentro de Fiat y dijimos, este año estamos muy tranquilos con el equipo y con los pilotos. Los triunfos vienen cuando alguien se lo propone, pero no siempre, las carreras hay que correrlas, no son ganadas siempre desde el box. Bueno, vemos las imágenes y me parece bueno resaltar, ya que estamos igual, después la vamos a tocar, Diego, lo del piso. El que quizás sobresale, apaga un circuito ancho también. Porque se ve cómo pueden utilizar todo el ancho del trazado de los autos del Super TC2000. Sí, lo que pasa es que es una pista que históricamente fue muy trabada y donde no hay lugares de sobrepaso. El ancho te ayuda en un aspecto, pero te perjudica en otro, porque a la vez más o menos de la carrera, el ancho te lleva a la parte sucia y perdés grip, entonces no podés mantenerte por afuera. Creo que fue muy importante, Jorge, el rendimiento del auto, porque Mariano no, digamos, no estuvo adelante por la penalización. Él clasificó segundo y largó segundo efectivamente la serie, ¿no? O sea, no fue gracias a la penalización que se encontró el triunfo. No, correcto. Tuvimos un momento de angustia en la serie que levantó temperatura de aceite el auto y no podía tirar las vueltas que realmente se puede hacer con ese motor. Pero bueno, finalmente terminó con el triunfo. ¿En qué repercute, Jorge, una victoria en Super TC2000 a una automotriz, en este caso con la jerarquía de Fiat? Bueno, en este momento realmente es por lo deportivo. Nosotros, lamentablemente, el modelo que está corriendo es un modelo que ya este año tuvo un restyling y evidentemente va a ser reemplazado en el 2016 ya definitivamente. Por lo tanto, al revés de otras terminales que fomentan un determinado momento, un modelo en lo deportivo es donde tenemos que festejar. Ustedes como que representan la marca con ese auto, no necesariamente al modelo para generar más ventas. Así es, así es. Lamentablemente es muy pobre las ventas del modelo línea. Jorge, después de tantos años acompañando a la categoría, con Fiat como equipo oficial, me imagino que ves una temporada como la que todos hemos palpado, desde el arranque, pareja, con varias marcas que han ganado. ¿Hay material para pelear en el campeonato, principalmente a Fontana y a Chevrolet y a Canapino, a Chevrolet y a Peugeot? Sí, nosotros el temor lo vemos especialmente con el equipo Peugeot, que realmente los autos andan muy bien, han pegado un salto muy grande este año. Y bueno, Fontana, no puedo discutir los méritos de Fontana realmente, ha hecho un buen campeonato hasta ahora. Y bueno, esperemos que sigamos peleando y si podemos ganar, la próxima carrera no nos olvidemos que hay un puntaje diferente y eso puede redundar en tener más puntos. Hablábamos al comienzo del programa de esto de haber ido a un lugar donde el espectáculo es pobre, pero hay muchísima gente. ¿Cómo lo ponderan ustedes? Como empresa que invierte, que tiene un equipo, ir a una plaza como Chaco, muy buena para el autobolismo, pero en un circuito donde lo que se pasa por la pantalla de televisión no es tan atractivo y por lo tanto no es tan efectivo como en valores de rating, por decir. Bueno, generalmente tenemos reuniones entre todas las marcas y la categoría nos somete las plazas que uno quisiera, cada uno vota por elección lugares para ir a correr. Evidentemente, cuando pongo un ejemplo, cuando era Uruguay, Toyota no quería ir a Uruguay porque no es un mercado para ellos. No tiene mercado, claro. El caso del Chaco es un buen lugar, realmente sé que Toyota es líder ahí en esa zona con sus pick-up y nosotros acompañamos. Evidentemente tenemos en Reconquista, Resistencia, Corrientes y hemos tenido un aporte muy valioso del concesionario este fin de semana. Es una plaza para ir, para las empresas es bueno. Después, lo que ustedes están diciendo es lógico, el circuito no está acorde a los autos que tiene la categoría. Jorge, la última, y bueno, ya le agradecemos por el tiempo, por haberse obligado, por haberse sentado con nosotros y hablar un poco de la victoria de Fiat. Como representante de Fiat, ¿quiere dar algún mensaje respecto a lo sucedido con Javier Ciavatari, con Confineski? Sí, evidentemente fue el tema de este fin de semana. La verdad que fue un hecho lamentable. Hay muchas maneras de dirigirse a los colegas. Lamentablemente, el desabrupto de Javier fue más allá, tocó y rozó a su familia y eso nosotros no está en nuestra firma hacerlo ni bajo Fiat. Lo que sí hicimos, pedir disculpas, que realmente es lo que corresponde, lo obligamos a él que lo haga también, sé que lo ha hecho. Y bueno, no podemos tampoco ensombrecer el triunfo de Werner, que es lo más importante y es un deporte como el automovilismo, terminar en lo que terminó este fin de semana, que casi se van a las manos. Jorge, gracias por la visita. Y bueno, ojalá se repita el rendimiento. Bueno, ojalá podamos volver. Puede ser y les agradezco muchísimo el habernos invitado. Prioridades entre los pilotos, por ahora no se habla, porque están separados por dos puntos, no hay necesidad. No, no, tenemos que esperar Santa Fe y después de ahí ver cómo se... La carrera de San Juan va a ser la que va a derimir, a ver después, si tenemos que dar las órdenes que son siempre tan odiosas... Tan incómodas. ...para los pilotos, muy incómodas. Gracias, Jorge. Bueno, gracias Jorge, en serio. Bueno, hablamos del Autódromo de Chaco. Hay imágenes, en el próximo bloque lo vamos a tocar. Vamos a ver cómo estaba el Autódromo de Resistencia. ¿Vieron un par de maniobras en el tape de la final? ¿Se acuerdan de alguna de las series? Bueno, hay maniobras que fueron jugadas de distinta manera. Y hoy vamos a hablar de esto, porque también creemos, y ayer lo hablábamos mientras hacíamos el material para este programa, de que maniobras en este tipo de autotracción del anterior y de turismo pueden favorecer al espectáculo también. Entonces estaría bueno ponerse de acuerdo en qué maniobra se sanciona, qué maniobra no se sanciona y por qué, al fin y al cabo, no se habrá juzgado de la misma manera. Quedate que hay mucho más en esta noche. No te vayas. En YPF competimos todos los días contra nosotros mismos y no existe más exigencia que la propia. Por eso, cada producto que sale de YPF es testeado por nuestra división competición y está preparado para la máxima exigencia. En la calle, como en la pista. Porque la competencia no empieza con la carrera. Empieza mucho antes. Ciencia y pasión. Edman, distribuidor de faros principales y auxiliares antiniebla BIC. Conduzca con seguridad. Adquiera faros BIC en Edman. Distribuidor nacional de autopartes. Israel 34, Bahía Blanca. Sucursales en Mendoza, Rosario, Rafaela y Paraná. En internet, edman.com.ar El verdadero valor de la amistad. Sabrositos. Tu mascota sabe. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Sí, ¿te llamo de la habitación 302? Mirá, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba un poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y Arba. Un solo coadyuvante para asegurar el control en la aplicación de insecticidas y fungicidas. Speedwet Siliconado. Su mejor arma para llegar al blanco. Bueno, arrancamos hablando del espectáculo. Y anteriormente de bloque, cuando nos íbamos y después íbamos a Rizzuto, decía si algunas maniobras se deberían permitir. Por ejemplo, en el Super 300.000 para acá haya más espectáculo. Teniendo en cuenta que es tracción delantera. El roce. El roce. Principalmente atrás, para hacer un hueco, para generar quizás la mayor superación. Si vas a correr a Chaco. A ver, hay un concepto, yo lo charlaba el fin de semana con algunos integrantes de los equipos. Si vos aplicás un sistema de penalizaciones donde retrasás a los punteros del campeonato, por lo tanto los que siempre clasifican más o menos adelante, para que la rienda se recupera, después tienes que dejarlo recuperar. Porque si después lo saltás de mano y cada toque que hay lo sancionás, entonces ¿para qué lo mandaste para atrás? ¿Para que quede atrás perjudicado? Hay como un contrasentido. Si te mando para atrás para que recupere, después déjame recuperar. Exacto. Lo dijo la vez pasada Fontana con algunas maniobras y el límite está muy finito, pero en circuitos como Chaco quizás el límite tenés que correrlo un poco más. Porque si no, hay maniobras en las que queda todo como un trencito. En espectáculo se generó por las maniobras que hubo. El tema es cuándo sí y cuándo no. Además lo hablamos mucho el año pasado cuando el sistema de penalización que usaba el SuperTC 2000 era el Super 8. Porque se permitían ciertas maniobras durante el Super 8 que después eran juzgadas en la final. Y en este caso pasa quizás algo muy similar, pero principalmente en las series clasificatorias que es cuando más tratan de avanzar los pilotos que son perjudicados por el tema del handing. Ahora también está la trabara. Pernilla vino hace poco acá y dijo que en el TN es una carnicería. Y se queja de cómo se corre en el TN. Entonces nada viene bien tampoco a los pilotos. Yo me parece que tienen que dejar un poco más de vida libre los comisarios deportivos para que haya más espectáculo. Pueden llegar a ser una de las herramientas a tener en cuenta. Tenés que tener mucho criterio. Bueno, ahí está el tema. ¿Hay criterio o no hay criterio? Porque este fin de semana ustedes volvieron de Chaco y planteaban esta incógnita. Yo te invito a ver las imágenes de estas maniobras y después con Diego y con Guido analizamos si las maniobras están juzgadas de igual manera o no en este fin de semana de Chaco. Hubo tres maniobras. Dos se sancionaron y una no, que es la que vamos a proponer al final. Esta es la primera. Girolami que pierde el puesto con Orteli. Lo toca Guillermo entrando en la recta opuesta. Y con menos velocidad Orteli llega con todos amontonados a la recta del fondo, a la curva del fondo de la recta larga. Y acá se produce este toque. Lo vamos a ver de nuevo, no hay problema. Y es por el cual, por un roce leve, porque acelerándolo corre a Orteli para pasarlo, es que Girolami es después recargado y puesto atrás de Orteli, que encima terminó sexto, pero dio varios puestos, con lo cual Orteli quedó quinto finalmente y Girolami. Es el mismo sistema que se utiliza en el turismo nacional. La CDA siempre te manda detrás del auto que vos perjudicaste. Originalmente planteado por el TC siempre, ¿no? Perjudicaste al tercero, vos pasaste al tercero. La segunda serie tuvo esta. Canapino en la misma curva venía fallando, Espatano lo buscó dos o tres veces, en la última vuelta se tiró a pasarlo y el leve roce de Canapino, ese que vemos ahí, hace que se corra el Renault y Canapino entra. Y encima después también entra Schaber y pierde dos posiciones, Espatano. También es sancionado, como bien dice el Zócalo, a Agustín Canapino por esta maniobra. ¿Hasta acá comparten las sanciones? Relativamente, yo creo que sí, pero si haces eso después tienes que hacerlo de nuevo. En la final, donde no se hizo. Canapino, ahí lo rosa a Schaber en plena recta en un lugar muy peligroso, que casi no se vio por tenis, yo estaba ahí y lo vi y realmente me metió mucho miedo. Y después, mirá ahora, lo toca a Schaber, entra Canapino, y no solamente entra Canapino, entra Espatano y entra Rossi también. Esta no se sancionó. Y fue conceptualmente lo mismo. Canapino lo toca en el momento de acelerar, ahí lo vemos de nuevo. Tic, ahí está el toque. Yo te voy a decir por qué no se sancionó. Porque Schaber no se quejó. Porque Schaber no se quejó, ni siquiera el equipo Toyota se quejó. ¿Y entonces? ¿Dónde se armó todo el revuelo de la maniobra de Canapino con Espataro y la de Ortelli justamente con Girolami? ¿Y para qué es la de Ortelli y las que Schaber? Pero te la cambio, si Schaber hubiese sido Ortelli y no se quejaban igual, ¿lo sancionaban por ser Ortelli y no ser Schaber? Sí me lo apreciaban a Schaber. Para mí si Ortelli se baja del auto. Y no se queja de la maniobra de Girolami y Espataro, no se queja de la maniobra de Canapino, ninguno de los dos iban a ser sancionados. Fueron muy finitas las maniobras. Y solamente el piloto que la recibe, digamos que la liga, es el que, quejándose, alerta de que el perjuicio fue muy grande. Realmente cuando las vimos, creo que ninguno dijo, uy, qué barbaridad, la van a ligar los pilotos. Pero de hecho estuvimos dos horas debatiéndolo, si era así o no. Pero entonces, si es como dicen, estamos jugando, o por lo menos los comisarios deportivos están jugando a darse vuelta y a ver si le tocan el hombro. Y cuando le tocan el hombro se dan vuelta, de vuelta, y ven la maniobra. Bueno, yo creo sinceramente, sinceramente hasta lo hablé con uno de los comisarios deportivos, esta maniobra de Schaber y Canapino no la vieron, no se dieron cuenta. Ya está. Que puede ser que no se se han dado cuenta. Pero si un auto viene llegando a una curva, y de golpe aparece, entra cuarto y sale octavo, algo pasó. A menos que se haya ido de pista solo, y está claro en la imagen que no se fue de pista solo. Pero las imágenes capaz no las ven, al tener ocho monitores. Yo creo que sí, deberían verlas. No, lo que llama la atención es que la gente de Toyota no se fue a quejar. Bueno, porque ya no se quejó. Yo hablé con Bernie, le pregunté, y me dijo... Si era Rolli se quejó a Europa. Me dormí, me quedé en el auto, no me di cuenta que el perjuicio había sido todo por la apoyada de Canapino. La pregunta es, y acá enlazamos con lo que hablamos en el final del bloque anterior con Resulto. Decimos que estamos cansados de que los equipos vayan a protestar al camión de la CDA. Que no está bien, que lo hagan, que hasta decimos muchas veces habría que sancionarlos, no permitirles ir a quejarse. O cerrar la puerta directamente. Bueno, pero si no se van a quejar y pasa esto... O sea, yo no me quejo, pero entonces vos tenés que actuar. Claro. Si a mí me tocan y yo no me puedo quejar, no me quejo, pero entonces actúa. Porque si yo soy Jaber, o Toyota, y pierdo como perdí cuatro posiciones, ¿en qué quedamos? Capaz que Toyota no se quejó porque Rossi ganó, que era su gran preocupación. Pero Jaber quedó indefenso. Puede ser. Entonces, te vas a quejar y cuando te quejas, te dicen que no te quejes, pero después no actúan. Entonces, para tener equipos que se quejen menos, y acá es con lo que quiero enlazar de Ceabatari, y de Scaracini, que es el gran quejador del automovilismo argentino, el gran quejoso, tenés que tener un comisariato idóneo. Y a veces el comisariato falla. Y si falla, entonces, ¿qué haces? O sea, para vos Ceabatari explotó por eso, entre otras cosas. No, para mí Ceabatari tiene un temperamento muy fuerte. No fue de mala forma, me parece que no fue de mala forma. Se vieron algunas imágenes en las que él habla con Salerno y hasta medio como abrazándose, diciéndole... También hay que tener en cuenta que en la calle de boxes, con el ruido de los motores, no se escucha bien. Así que difícilmente Finesky haya escuchado desde lejos lo que estaban diciendo. Y Finesky entró en la conversación después. Yo creo que Ceabatari no es un violento, sinceramente no creo que sea un violento, y creo que Finesky también se excedió. Porque pareciera nada más que acá se excedió Ceabatari. Y me parece que se excedieron los dos. Muchos están pidiendo sanción para Ceabatari. Algunos hasta hablan de que no lo dejen entrar al autódromo. No, me parece que no. Ya lo hablamos ayer. Y rápido cerramos. Después le quiero pedirle a la gente la opinión en Twitter, ¿eh? Acerca de este tema de las maniobras jugadas de igual manera, ¿no? Yo solamente lo que quiero decir es que si el año pasado hubo un golpe por parte de Ceabatari a Gabriel Furlan, y fue sancionado solamente por una multa económica y no lo dejan ser concurrente de un auto, y no acceder quizás a los lugares donde necesita quizás un director deportivo, como es la reunión de pilotos y de lo demás, ¿con qué vara marcase esta situación, no? ¿Cómo sancionas a alguien que golpeó a otro y no fue sancionado más severamente, cuando ahora solamente lo que hace es insultar? El tema es que se vio, y salió en todos lados, que Ceabatari se encontró verbalmente con Finesky. Si no se hubiese visto no pasaba nada. Yo insisto, no debe pasar, pero puede pasar. Y pasó. Cuando Traverso insultaba a sus mecánicos, porque no le salía la vuelta de clasificación, lo aplaudían. Por eso mismo. Ayer le pusimos un ejemplo de Traverso. Dejaron la opinión en Twitter acerca de lo de Ceabatari, lo de Finesky, y por qué no, de las maniobras que son jugadas de distintas maneras. ¿Qué criterio tenés vos con los comisarios deportivos acerca de lo que acabamos de ver? Nos metemos en otro tema, también que fue parte de la apertura, el autódromo de Chaco. Lo dejó bien explícito Diego Sorrero. Hay imágenes que tomaron Guido y Diego cuando fueron el fin de semana a resistencia. Estas son las mismas, y después debatimos. ¿Estaba en condiciones el autódromo de Chaco? ¿Por qué a Buenos Aires se le pide algo, y a otros autódromos como este de Chaco no se le pide? Primero las gomas famosas del pianito de la Curva 2, gomas internas que ahí van a aparecer, allá. Ahí tiene que haber un piano que no está. Ahí va la cámara más cerca y notamos como había un piano, porque se ve un resto de pianito ahí, y tuvieron que poner estas gomas con un conito para que los pilotos no corten. Esto no puede pasar. Si nos quejamos de Buenos Aires no podemos ir a correr acá. Y después miren esto, en la final se tocan Gian Antuoni y Guerrieri entrando a la recta opuesta. Presten atención cómo Guerrieri se pone de costado, controla el auto y sube al asfalto nuevamente para seguir en carrera. Va la repetición y vamos a detener la imagen. Se pone de costado Guerrieri y cuando vuelve a la pista, miren dónde está pasando. Al lado de un cartel de Renault. ¿Lo ven? Sí. Bueno, miren ahora, con nuestra cámara, ese cartel de Renault es el mismo, y van a ver qué hay alrededor. De un lado, una contención de gomas con un guardia y un paredón, y del otro lado lo mismo. Pero miren lo que hay atrás de estas gomas y este talud y este paredón, porque esto es lo peligroso y que uno no termina de entender. Lo que hay atrás de estas gomas y este talud que existe a 8 metros de la pista es la salida del túnel, o entrada, según si estás entrando o saliendo del autodromo de un lado, y del otro lado también. Si un auto de carrera, que está en cuarta velocidad, pierde el control como Guerrieri y no lo puede controlar y se va para afuera, se clava contra esas gomas, contra ese talud, y si llega a volcar, como pasó alguna vez con un estocar en Buenos Aires, cae adentro del túnel. Entonces, ¿por qué somos tan duros con un autódromo y después vamos a correr otro y no vemos esto? Hace años que Chaco está así. Cuando fuimos al Cabalén y pasó lo de Werner, la gran crítica cuando se mostró cómo estaba el lugar fue, ¿por qué no lo dijeron antes? Bueno, lo estamos diciendo antes. Guido, acá tiene que ver la categoría, acá se tiene que poner el overall en la ACA, ¿acá qué tiene que pasar? Porque vos también estuviste en Chaco y viste estas imágenes, y también estuviste en Buenos Aires y viste todo lo que pasó en Buenos Aires. Sí, hay que tener criterio principalmente. Alguien me dijo el fin de semana que esa situación, la del túnel, ese sector, se pidió hace muchos años que sea directamente cancelado, que lo tapen y que hagan una modificación para correr esa pared, ese talude, que hay 8 metros de diferencia a la pista, 8, 10 metros como mucho, es un sector preocupante. Entonces, lo que llama la atención es que justamente se corra en un circuito así, porque se lleva mucho público y a otros autódromos se les pide realmente mucho más. No es por defender a Buenos Aires ni por atacar a Chaco, pero está a las claras de que Chaco estaba en menos condiciones que Buenos Aires y se fue a correr a Chaco igual. Y lo estamos hablando, es cierto, con el diario del lunes y con el diario del martes, porque hoy es martes, pero no pasó nada. No pasó nada en Chaco y gracias a Dios que no pasó nada, pero podría llegar a pasar tranquilamente en un sector. Tenemos el antecedente a esta gracia. Conceptualmente no es el diario del lunes, aunque sea martes o el diario del martes, sino es decir, antes que pase, estamos diciendo, esto hace años debía cambiarse. Pasó en San Juan, en San Juan se tuvo que hacer una modificación, lamentablemente después de que casi se mata Henry Martín. Y ahora queda la otra punta de San Juan, que creo que para la próxima carrera la van a ver modificado, que es la salida del túnel, exactamente lo mismo en plena recta. Ojalá lo vayan cambiando con el tiempo, pero antes de los accidentes. Bueno, nos preparamos para el próximo bloque. ¿Viene el TC Mouras? ¿Viene el TC Pista Mouras? Tenemos un nuevo ganador. Nuevo ganador y se sienta en la mesa. Se sienta Matías Funes con nosotros. No te vayas que hay mucho más. Ah, te dije, living con Gastón Mazzacani. Imperdible la noche de hoy. Quédate que hay mucho más. Edman, distribuidor nacional de baterías Willard. Su próxima batería, adquiera Willard en Edman, Israel 34, Bahía Blanca. Sucursales en Mendoza, Rosario, Rafaela y Paraná. En internet, edman.com.ar. Un solo coadyuvante para asegurar el control en la aplicación de insecticidas y fungicidas. Speedwet Siliconado, su mejor arma para llegar al blanco. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y Arba. Bueno, un momento del Tese Amogur. Así lo decíamos, se iba a sentar aquí con nosotros Matías Funes, a quien saludamos. Matías, buenas noches. Felicitaciones por la victoria. Nuevo ganador, decía Croseri. Y bien valió la pena. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, contento, disfrutando. Creo que fue un fin de semana muy bueno. Bueno, cumplió con el objetivo que era sumar la mayor cantidad de puntos. Así que bueno, nos metimos dentro de la Copa y bueno, faltó la barría para terminar quedado dentro de los 12. Dentro de los 12, decía, por medio punto. Sí, porque lo superó Tati por solamente medio punto, pero falta todavía en esta Copa Coronación. ¿Fuiste muy inteligente, se puede decir así? Sí, creo que en la vuelta 7-8, a la salida de la recta, tengo un leve roce con ovillo y se me levanta una tomita que hay abajo en la trompa y se me empiezan a tapar los radiadores. Y venía con mucha temperatura de aceite. Y la verdad, este año paramos cuatro carreras, necesitábamos sumar puntos. Era una carrera clave, este lado de la barría. Y bueno, decidí quedarme tercero, ir a la expectativa. Venía con mucha temperatura de aceite. Así que bueno, sabía que era previsto el toque, venían muy juntos, veníamos las primeras 7-8 vueltas. Y bueno, yo di un poquito de luz, por si había algún toque o algo, sucedió. Bueno, pude salir beneficiado yo. Vamos a ver las imágenes de la carrera, nos acompaña Funes y dialogamos con el ganador que tuvo el TC Mowras este fin de semana. Bueno, acá está la alargada. En primera fila alargada Marcos Muchut y Gabriel Novillo. Claro, pero Novillo en el equipo de Ferrante, con nuevo equipo hace pocas fechas y con un rendimiento que, la verdad, es para tener en cuenta. Sí, tal cual. Y bueno, una posición que pasa poco usual para los dos porque teniendo en cuenta todo lo que se vio en la serie, que principalmente entre el toque en Gastón Rossi con Pedro Gentil, que se quedaron, bueno, totalmente excluidos esos dos de la pelea, heredaron la posibilidad de estar peleando mano a mano en la fila. Matías, ¿te gusta más con chicanas o sin chicanas la plata? Sí, la verdad que para el espectáculo es sin chicanas. Hay más lugares sobrepasos. Con chicanas cuesta, no desarrollamos mucha velocidad final y bueno, los autos van tan parecidos que es difícil sobrepasar. Ayer lo hablábamos en la radio, sos un piloto joven, ¿cuántos años tenés? 27. 27. Bueno, estás hace ya en el TC Mouras. Y corrí, debuté 2010, parte de 2011, y bueno, tuve dos años en activo y ahora este año empezamos a vuelta. Y sos un piloto que ha corrido con tres marcas ya, de las cuatro, porque corriste con dos, corriste con Chevrolet y corriste con Ford también. Sí, tuve la suerte de ganar con Doge, con Ford anduvimos muy bien y bueno, con Chevrolet la primera victoria, así que más que contento. Intentaste en el turismo nacional, me acuerdo antes del parate, buscaste también las alternativas de las fórmulas, ¿qué encontrás dentro del TC Mouras? No, es una categoría que te abre las puertas para el año que viene, la idea es estar en el TC Piste, estamos trabajando para eso con el presupuesto. Y es la categoría que ve todo el mundo, creo que el turismo nacional es una categoría muy buena, pero en la realidad tenés que estar dentro de lo que hace TC para, también para conseguir publicidad. Entonces bueno, uno apunta a tratar de hacer lo que le gusta y disfrutar, y bueno, más de una categoría como el Moura que te abre puertas a lo que va a ser el gran automovilismo. Hablamos de la maniobra de Novillo y Muchut, que terminó definiendo la carrera, porque después te la definí a tu favor, que vos la habías visto, vos estabas sancionado. Te pregunto lo de ayer, ¿te deben avisar, para la gente que se engancha a este programa de tele, te deben avisar los comisiones deportivos vos que iba a ser sancionado Novillo, o está bien que no lo hayan hecho? No, está bien, creo que analizaron bien la maniobra, yo dentro del auto sabía que venía ganando la carrera, entonces me quedé más que tranquilo, y bueno, cuando bajaron la bandera, el comisario antes de llegar a la chicana me avisó que tenía que subir al pódigo en el auto, así que bueno, eso me puso más que contento. ¿Tiene que haber un tirón de orejas para los pilotos? Porque se están golpeando mucho, hay muchos toques. Sí, yo lo pude vivir la carrera pasada, en Concepción, me pegó Novillo en una curva a la salida contra Reiter en cuarta fondo, y se golpeó muchísimo el auto. Y están corriendo, también está la necesidad también los pilotos de sumar puntos, de tener un resultado por el tema presupuestario, pero nos tenemos que cuidar un poco, estamos corriendo muy al límite. ¿Los exigen los comisarios deportivos o en la charla de los pilotos le dicen que tengan más cuidado? No, exigen que se hagan maniobras buenas, pero siempre con respeto, pero bueno, hay pilotos que tienen los códigos para hacerlo, y al respeto, y hay otros que bueno, que no. Ahí estaba la maniobra, de Novillo con Marco Muchut, que desencadenaba el despiste del piloto de Ford, del equipo de Mariano Werner. Te pregunto por Urselo y por Gentile, que lo veíamos recién ahí en imágenes, que son los que a priori cuando había arrancado la temporada en el Cuco. Sí, jugando con Echevarría. Sí, que después se fue de la categoría. Y me parece que de a poco como que se va acabando ese papel de Cuco que están cumpliendo. No sé si porque, por ejemplo, Ursela está alargando último las carreras y le cuesta. ¿Vos qué balanza hacés de este tema que ha avanzado tanto ustedes contra ellos? Porque se han arrimado el rendimiento. Creo que uno trabaja carrera a carrera. Creo que la clasificación es muy importante. Nosotros logramos, este fin de semana, una excelente clasificación. Y bueno, después los autos van tan parecidos en el ritmo que es muy difícil que te pasen. Y ellos, por ejemplo, Ursela está penalizando atrás. No tiene el superauto para llegar a la punta. Si nosotros tenemos un buen auto, es difícil que te alcance. Y si largás adelante con él, lo peleás. Porque hay mucha gente que trabaja alrededor del auto, se trabaja muchísimo y no son corribles. Creo que con el trabajo y esfuerzo de cada uno, puede ganar carrera tranquilamente. Matías, gracias por la visita. A disfrutar de la victoria y bueno, nos veremos la próxima. En la barría que se va a definir ya la entrada para la Copa de Coronación. Bueno, gracias. Agradecerle a todo el equipo de Esteban Trota. Al Chispa, a Julián, por los motores, a los piciantes. Mandar un cariño a mi viejo que hace un esfuerzo grande para que yo pueda correr. Y a todas mis familias. Bueno, se viene el rayo Gastón Mazacán, se viene al living el rayo Gastón Mazacán. Cerramos una noche espectacular con el rayo que ya entró al estudio. Y nos vamos de este bloque viendo el Tese Pista Mouras, que también tuvo su actividad, tuvo su fin de semana en el Mouras de la Plata. Y pasó lo siguiente. Y da la sensación que Cristian Iván Ramos es el hombre a vencer, ¿no? Ya se adjudicó la etapa regular con este triunfo, pero bueno, con mucha contundencia volvió a quedarse con un fin de semana, con mucha más tranquilidad también que en el Tese Mouras, ¿no? Se vio una carrera más prolija. ¿Cómo es este tema, no? Porque varios pilotos recién, bueno, lo hablábamos con Matías, ahora lo vemos a Ramos con Chevrolet, varios pilotos con Ford, varios pilotos con Dodge, pero todos apuntan al turismo carretera. Y el Tese ha tomado una determinación que a partir del año que viene, vamos a ver hasta cuándo dura, todos deberán ingresar con Torino al turismo carretera. Y para aumentar el número de la marca, que tiene muy pocos representantes y que viene de ganar la última carrera de la mano de Jocito y Palma. Los números de Ramos realmente asustan en esta temporada, sabiendo que ha ganado en gran cantidad de oportunidades y que este triunfo le permitió, como decíamos antes, quedarse con la etapa regular. ¿Cómo está el resto de la etapa regular? Por lo menos los primeros que están ya por entrar a la Copa Coronacional del Tese Pista Mouras. Atrás de Ramos está todo muy apretado, porque Ramos lidera el campeonato con 310 unidades, segundo está Alonso con 2,48, tercero Vázquez 2,47, cuarto está Nefa, que no corrió este fin de semana por una lesión 236 unidades. Bueno, la victoria de Ramos entonces en el Tese Pista Mouras. Edman, distribuidor de faros principales y auxiliares antiniebla BIC. Conduzca con seguridad, adquiera faros BIC en Edman. Distribuidor Nacional de Autopartes, Israel 34, Bahía Blanca. Sucursales en Mendoza, Rosario, Rafaela y Paraná. En internet, edman.com.ar. El verdadero valor de la amistad. Sabrecitos, tu mascota sabe. Adentro del motor hay una carrera muy exigente. La ciencia y la lógica se disputan la punta en cada curva. Y el secreto es la precisión, no la fuerza. En YPF competimos todos los días contra nosotros mismos. Y no existe más exigencia que la propia. Ni el motor más potente a miles de revoluciones puede más que la mente humana queriendo superarse. Por eso, cada producto que sale de YPF es testeado por nuestra división competición. Y está preparado para la máxima exigencia. En la calle. Como en la pista. Porque la competencia no empieza con la carrera. Empieza mucho antes. Ciencia. Y pasión. Un solo coadyuvante para asegurar el control en la aplicación de insecticidas y fungicidas. Speedwet Siliconado. Su mejor arma para llegar al blanco. ¿Vamos a romper el hielo? Ese es el día que debutaste en Fórmula 1. Con Jenson Button y Nick Heifield. Pero casi no debutaste. Melbourne, año 2000. ¿Es cierto que casi no llegaste a la carrera? No me acuerdo el día. ¿Vos te acordás? ¿Qué fecha? No, marzo. Pero no importa. Yo lo que quiero saber. ¿Es cierto que casi no llegaste a esa carrera? ¿Tuviste un altercado con la policía italiana? Sí. Contalo, por favor. Quiero saber eso. Y lo conté tantas veces. Vos dije, lo cuento de vuelta. Si vos lo sabes, contalo vos. No, vos te lo cuento. Con detalle. Yo no lo escuché. Tu boca no lo escuché nunca. Y yo te digo si está bien lo que venís contando. No, dale, dale. Sí, casualmente, previo a esa carrera, como prácticamente todos los equipos, por lo general los pilotos, con una semana y media y una semana de antelación, vas al lugar por el tema del fuso horario, pero sobre todo en Australia, que hay mucha cantidad de horas de diferencia con Europa. Sí, noche, día, día, noche, al revés. Sí, por supuesto, para aclimatarse al lugar. Entonces, saliendo con una semana de antelación, me quedé dormido para el vuelo de Bolonia. Bolonia, mi viaje era Bolonia, Milano, Milano, Singapur, Singapur, después, no sé, no me acuerdo si... Un Ecuador, ¿verdad? Directamente en Nármul, sí, era un viaje de 30 horas, una locura. Pero bueno, nada, era lo que había que hacer. Y de Bolonia a Milano, es un viaje interno dentro de Italia que, nada, dura 45 minutos, pero que ya, al haberme quedado dormido, lo perdí. Claro, perdí la conexión, perdí el inicio del viaje. Pero como de mi casa, Milano, tenía alrededor de 200 y 220 kilómetros, y el vuelo de Milano salía al mediodía, yo, en cambio de tomarme el vuelo a las 8 desde Bolonia, me quedo dormido, ¿y qué hago? Para las 12 llego a Milano en auto. Y si me ocurrió, subo todo al auto y salía a fondo para Milano, 200 kilómetros, 220 kilómetros, y digo, llego, en un ratito estoy ahí. Y entonces iba por la altura de Módena, iba por... O ya creo que había pasado Módena, estaba llegando ya a Parma. Y de repente vio que en la autopista había como 15, 20 autos que no se pasaban y obstaculizaban la autopista porque delante había un patrullero. Pero vos parás, vos venías un poquito rápido. Yo venía... Venía apurado, tenía que llegar. Claro, viste que los autos alemanes estos tienen un corte. A 250. Claro. Ah, ok. Pero yo venía ahí... ¿En qué auto venías? En un BMW. La cuestión es que... No, si podía ir más rápido, yo tenía que llegar. Te ibas a 250. Claro. El corte. Y cuando... Y cuando daban una locura. Porque encima, me pasaban mil cosas por la cabeza. O sea, no poder ir con el equipo hacia Australia. Mi primer emprendimiento en cuanto a lo que era mi temporada 2000. Debut en Fórmula 1. En Fórmula 1. Desesperado. No... Estaba haciendo todo mal. Todo mal. Claro. Y... Bueno, la autopista bloqueada. Entonces, claro. Me interrumpen. Me interrumpen y no puedo continuar. Claro, dale, dale. Te digo mil disculpas. Sí, por favor. O más de mil. La cuestión es que cuando veo al patrullero que obstaculiza a todos los autos que viajaban, ponerle a 100 kilómetros por hora, iban... Yo llego ahí y bueno, me quedo a 100 con los demás. Y dije, bueno, acá va a aterrizar un avión. Algo va a pasar. Porque el patrullero delante del patrullero no había nadie. Claro. La autopista totalmente lejos. Era un Payscar. O sea, el patrullero. Era un auto de seguridad. Entonces, dije, algo va a estar pasando. Va a aterrizar un avión. Algo pasó. Una locura. Y de repente veo otro patrullero que llega atrás mío, a los pedos, a fondo, bloquea ruedas, todo. Exagerado. Y medio como que casi me choca. O sea, lo que estaba pasando eras vos. Bueno, pero yo me doy cuenta después. Entonces, el patrullero de adelante deja pasar a la gente y yo quiero ir también. Bueno, y ahí me encierran. Me hacen... Me hacen sándwich. Ya me paran a un costado. Estaban enojados. Los tanos estaban enojados. Mal, eh. Perdí como 15 minutos parado ahí. Y además, mostrándole fotos. Vos le dijiste, tengo que ir a correr Fórmula 1. Todo, todo. Explicándole toda la situación. Tenías el ticket del avión. Tenías todo. Tenías... Podía constatar todo. ¿Y qué te terminaron diciendo? ¿Cómo terminó? No, no. El tema es, flaco, estás haciendo todo mal. No te podemos alcanzar. Tenemos que parar la autopista para poder llegar a vos. Claro, porque las patrullas iban más despacio que todo. Porque los autos andan a 200. Claro. No me alcanzaban. Entonces yo pasaba por localidad por localidad. Y los tipos me veían un loco que pasaba por las... Y de algún modo hay que pararlo. Hasta que le dije dos opciones. Una, o ya me llevan preso. O voy, pago la multa y ya está. Perdí el avión, pierdo el viaje. O si no la otra, me dejan seguir. Sí o sí. Pero tengo que ir por lo menos a 200 kilómetros por hora. Voy a seguir en infracción. Claro. Bueno, la cuestión es que me acompañaron hasta Milano. ¿A 200? A 200. ¿Te escoltaron? Sí. O sea que llegaste a escoltar al aeropuerto. Llegué con la policía al aeropuerto Malpensa en Milano. Me subí, me adjunté al grupo, al equipo. Nadie podía creer en nada. Porque lo que sabían es... Masacán no vino desde Bolonia. Claro. O sea, está este pibe. O se toma otro avión o no sé. No viaja con nosotros. No, sí. Claro. Y de repente aparezco desde Milano. Ahí. Subo al avión. Y bueno, después sí salió en todas las revistas. Eso es lo que quería. Porque la misma policía se encargó de hacerlo, de darlo a conocer. Claro. Sí. Eso es lo que genera correr en Fórmula 1. Uno imagina. Bueno, pero también, yo ya lo dije como dos o tres veces. Estaba haciendo todo mal. No estaba bueno también. No, no. Está claro que no estabas haciendo lo correcto. No. Pero te salvaste por ser un piloto de Fórmula 1. Pero ni hablar. Pero ni hablar. Tenía que constatar por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo para poder zafar esa situación. Si no hoy estás preso todavía. No sé lo que te haya salvado por ser piloto de Fórmula 1. Si no, te pregunto. Haber sido piloto de Fórmula 1, porque son 20, son 22. ¿Te llevó a creértela en un momento como decir, bueno, estoy entre los 22 elegidos y tocado por alguien? Porque no todos llegan ahí. Desde el momento que me confirmaron como piloto titular dentro del año de Minardi en el año 2000. Sí. ¿Te sentís eso? ¿Que sos un elegido? Que sos un distinto. Sí. Que estás dentro de una elite de pilotos que solamente entre estos pilotos que van a manejar la Fórmula 1 durante todo ese año. Sí. Si no, creo que no podés correr. ¿Y por qué llegas a la Fórmula 1, Gastón? ¿Cómo es el camino? Por muchas circunstancias. ¿Mi situación o lo que...? No, vos. No, vos. ¿Tu historia? No, mi situación para poder estar dentro de la elite del automovilismo fue año tras año y paso a paso en cuanto a mis posibilidades. Yo me fui en el 94, 1994 y en 1995 no sabía si iba a continuar corriendo en el exterior. La verdad que esa era la realidad. Y nosotros, la camada de pilotos de esa época fue siempre así. Y no pudimos contar, nadie pudo contar con un proyecto de años. No había seguridad. Una seguridad mínima de cinco años de decir, bueno, yo en cinco años paso por diferentes categorías o no, pero puedo llegar... Tengo cinco años para trabajar, digamos. En cinco años, claro, puedo tener la perspectiva y la proyección para poder concretar el paso de la Fórmula 1, la llegada contundente en Fórmula 1 o no. Lo mío fue lo mío, como lo de la época de Mía, que había unos cuantos. Ahí estaba en Han, Sergio Lobo, ¿verdad? Sí. Estaba Norberto en Alemania desde el año 93. Desde el 93. Y bueno, me pasó que en el año 98, a fines del 98, yo terminaba mi tercera temporada en la Fórmula 3000 Internacional, yo me iba a Estados Unidos. De hecho, fui a Estados Unidos. Estuve en... A seguir allá con tu carrera ya. Para continuar en el 99 en Estados Unidos. Claro. Iba a la Indy Light. Mirá. Sí. Y... Fines del... Te estoy hablando de fines del año 98, cuando yo ya había terminado mi temporada en Europa. Vos sabías corriendo en Astro Mega. Estaba corriendo en Astro Mega. Con Gonzalo Rodríguez. Con Gonzalo Rodríguez. Ese año. Terminó el campeonato de la Fórmula 3000 y tenés que proyectar tu próximo año. Claro. Entonces yo ya me iba a Estados Unidos en el año 99. ¿Por qué? Porque vos veías que Fórmula 1 no estaba al alcance y Fórmula 3000 era una etapa terminada, digamos. Sí, porque lo que notaba, lo que me pareció, que ese año yo ya había corrido tres años en la Fórmula 3000. Y en el 99 se estaba poniendo muy fuerte la Indy y se estaba poniendo muy fuerte la Indy Car. Claro. Muy fuerte. Y era la opción. Sí, sí. Esa era la realidad. Y como en el año 98 corría Esteban en la Fórmula 1, que Esteban a fin desde el 98 no corre más, Minardi me convoca. Pero tuve una situación de momento. ¿Te convoca un test? Sí. No, me convoco un test. No, de hacer un proyecto por el 99. En el 99 me pone como tercer piloto, con una X cantidad de kilómetros para hacer en el año, pruebas. ¿Qué? Claramente no podía subirte al Fórmula 1 directamente en el 99. No, no estaba. Ante la mojada de Tuero, digamos. No, exacto. Por eso. Porque no puedo suplantar a Tuero. No tenías kilómetros. Porque no tenía kilómetros y no estaba para ser titular de Fórmula 1 en ese año. Y me pone a correr en el campeonato europeo de sportotipos. Ese año 99. Para seguir en actividad. Para seguir en actividad y probando, yo tenía como, claro, casi 3.000 kilómetros de pruebas al año, ese año 99. Y ahí desistí, no ir a Estados Unidos. Y ahí arranca mi historia en la Fórmula 1. Apostaste por eso y llegaste. Sí. Después del 99, todo el año 99, corrió Luca Badber y Marc Genet. Marc Genet. Y Marc Genet viene con la empresa hasta de teléfonos. Claro, claro. Fuerte. Que en el 2000 fue todo el auto. Claro, que eras amarillo, verde. Exacto. Y... Bueno, y con ese auto, para con ese auto llegaste a estar tercero en un gran premio. Sí. Eso no te lo quitarán. Esa foto, mirá. Esa foto, ahí está. Mirá. Eso es Indiana Poli. Mirá qué buen peralte. ¿Cómo fue esa carrera? Esa es espectacular. Fue una carrera muy rara, además. No es una carrera convencional. No, no, no. Yo ya había... La verdad que ya había probado en las situaciones de... Cuando me encontraba tercero, detrás mío estaba Hakkinen. Claro. Primero venía Schumacher, segundo creo que había un... Yo no sé si no estaba... Había un Sauer, no sé si no era Frensen, ¿quién era el que estaba corriendo? Estaba segundo. Y ya en el warm-up, habíamos probado en esas mismas condiciones. A mí me había ido muy bien con el neumático al límite, porque no estaba ni mojado ni seco, pero no había que cambiarlo en ese momento. Sobre todo estaba muy cambiando el clima. Claro. Podía volver a llover. Se estaba secando, pero estaba para... Estaba negro. Sí. Y por eso yo pude contener a Hakkinen, porque Hakkinen ya había cambiado la goma. Pero no era más rápido que yo. No. Por supuesto que en un par de vueltas más me iba... Te iba a pasar. Sí, porque yo además necesitaba el otro neumático, la goma de piso seco. Pero lo retuviste tres vueltas atrás. Perfecto. Claro. Sí, y no sabés lo que fue la radio. ¿Por qué? La radio con el equipo. Yo tenía Gianfranco Fantuzzi, que era mi ingeniero de pista, más Jean-François Sintef, que era un francés que estaba en el equipo. Estaba César Fiorio y Giancarlo Binardi. Entre los cuatro... ¿Qué te decían? Era una batalla de gritos. ¿Por qué? Porque estaba el equipo preparado para cambiar. Y vos no querías entrar. A mí no me importaba nada. Le digo, paro la próxima y otra vez la gente... ¿Viste cómo es la Fórmula 1? Que los tipos, cuando se preparan, salen. Porque además desconectan las gomas de la temperatura. No entra este hijo de puta. ¡Vamos a traer por adentro! ¡Vamos a traer por adentro! Bueno, pero vos también estaba haciendo tercero en el Gran Premio de Indy. Fue tu momento. ¿Viste? Es la típica torre de la numeración que hay en Indianápolis. Yo te juro que cuando iba por la recta principal me veía. Veía el número de mi auto en la posición 3. Sabía, obviamente. Pero yo quería mirar eso. Tus 15 minutos de fama, por lo menos. ¿Fue difícil volver a la realidad? Después de lo que decías recién que te preguntaba Ayrton, de que te sentís un tocado, un distinto, a volver a tener los pies sobre la tierra. Me pasó cuando volví, después de toda mi aventura en Fórmula 1 a Europa, que estuve dos años sin correr. Durante todo el 2002 y el 2003 yo no corría nada. Probé algunos autos. Probé un Indy en Kentucky. Probé un Fórmula 3000 de Scalabroni. Probé un GT de la American Le Mans. Y no corrí en nada. Durante todo el 2002 y el 2003 no concreté mi posibilidad de vuelta a la competición. En el 2004 fui a correr a Estados Unidos. En ese momento se pasó a llamar Jump Car. La Indy. La Jump Car. Sí. ¿Y ahí ya te lo tomas más para el disfrute del automovilismo? Hoy se te nota como que te lo tomas para el disfrute y quizás no presionado por resultado. ¿O cómo te lo tomas? Yo quiero un resultado urgente ya. ¿Ya? Sí. Obviamente corro de otra forma. Sí, por supuesto. Yo solo me entiendo. Sí. Hay unas cuantas cosas para preguntarle a Gastón. Y se nos terminó el programa, ¿verdad? Sí, sí. Se está quedando sin tiempo. Vamos a hacer una que ustedes tienen que vuelva de vuelta. No, no. Te vas a quedar y vamos a grabar un ratito más. No, no puedo creer. Yo quiero preguntarte de pros. Yo también tenía la de pros. Pero pará, quedate y vamos a grabar un poquitito más. Bueno, dale. Así es, el martes que viene lo volvamos a vivir. Nosotros nos vamos y quiero que le expliques algo a la gente, Diego, porque nos vamos a ir viendo un bonus track más que interesante. Así es. Más que interesante que el martes que viene también vamos a tocarlo acá y vamos a debatir un poco sobre este tema. El fin de semana se presentó en Uruguay una categoría que se llama Mercedes-Benz Super Premium, que es una categoría evolucionada de una actual que se llama Mercedes-Benz Premium y que es una monomarca. Los autos lo desarrolló Berta. Tienen 360 caballos cuando le ponen el push to pass. Un sistema que inventó Berta. El motor estándar es 280 caballos. Tiene muy poca carga aerodinámica, una goma chiquita, mucha potencia, tracción trasera. Lo probó Luis Belloso el auto. Y está encantado y transmitió las sensaciones a Berta en un video que vamos a ver ahora en el cierre. Gastón, gracias. Por favor. La seguimos y el martes que viene vamos a... Te volvemos a agradecer. A ampliar la historia. Guido, gracias. Dale, nos encontramos este fin de semana y mucha actividad. Hay Top Race y hay Turismo Nacional en La Pampa con la Vuelta de Marcos de Pan. Diego, también gracias. Adiós. Gracias a vos que estuviste del otro lado. Lo mejor para que termines esta noche. Martes que viene nos reencontramos a la misma hora. 8 de la noche por este canal y mañana en la radio, por supuesto, como siempre, en las 3 de la tarde. Abrazo grande y gracias por la compañía. Chau. Montanari. Montanari. Presenta Arba, ley penal tributaria. Pagar es la única opción. Río Uruguay Seguros, asegurador oficial del turismo carretera. Spidagro, excelencia e innovación. Río Uruguay Seguros, asegurando la dirección del turismo carretera. Véveo garart. izada. es un armazón impresionante como se nota cuando le ponen el power pero se nota que impresionante se lleva todo por delante que lindo que va y cambia espectacular una masita una maravilla es para ir al auto a ver buenas vueltas pero está hermoso impresionante la verdad que lindo que va